Muy buenas maníacos y maníacas del fitness, mejor dicho maníacos y maníacas de los pelos porque vaya pelo que traigo hoy. Si eres nuevo o nueva en el canal comentarte que yo me sometí a un injerto capilar hace nada más y nada menos que 7 meses, ahora comienzo mi séptimo mes. Lo estoy documentando todo aquí para aquellas personas que, bueno, quieran hacerse un injerto capilar, bueno pues para que vean cuál es el proceso de toda esta intervención que dura nada más y nada menos que 12 interminables meses. Y digo interminables meses porque pelos tardan bastante en salir. He venido de hace un rato de la playa y he pensado, bueno, primero en cambiarme de habitación. Ya veis que estoy en otra habitación, tengo aquí una ventana, me da la luz de frente para que podáis ver el pelo como lo tengo, que como veis el agua del mar me ha dejado el pelo seco lo siguiente. Y bueno, lo segundo que voy a hacer va a ser ducharme y venirme aquí con el pelo mojado y bueno, darme vueltecita como suelen hacer mucha gente que he visto en YouTube con el pein de parante para atrás para que podáis ver por lo menos este injerto capilar como va. Que yo por ahora os digo que no estoy descontento, estoy contento con los resultados salvo el pequeño detalle que comenté en el vídeo anterior, en el inicio del sexto mes, que bueno, os lo dejo por aquí para que no lo haya visto que vaya. Ahí tengo un pequeño problemita que ahora de todas maneras lo voy a volver a enseñar. El vídeo no lo voy a hacer muy largo, sí que me había escrito alguno que otro email. Os agradecería, por favor, que las dudas que tengáis me las dejéis en la cajita de los comentarios porque eso ayuda a detectar a YouTube que hay movimiento en este vídeo y lo promociona más. Mejor que enviarme un email a mí. Las preguntas que me habéis enviado son todas las mismas, no voy a volverme a repetir. El tema de qué es lo que estoy tomando, si me he echado algo para mi zona donante cuando me hice el injerto. Chicos, no me eché nada aquí para el injerto, ¿vale? Eso os lo digo de ya, cuando me sacaron los pelos de aquí, que eso es lo que consiste el trasplante, quitarte el pelo de aquí, para ponértelo aquí. Esta zona sí que se queda sensible, hay gente que se echa, no sé, aloe vera, cosas de ese estilo. Yo, particularmente, yo no me he echado nada. Podéis ver mi zona donante como la tengo. No sé si se apreciará bien, me lo he echado de vuelta, ¿vale? Yo no me he echado nada, pero nada de nada. También deciros que, bueno, no sé si aquí se aprecia mucho, pero yo tengo un pelo grueso, un pelo bastante gordo. Y el que se quede bien la zona donante o se quede bien la zona receptora va a influir mucho la calidad de tu pelo. Hay gente que he visto yo en YouTube que se quejan del resultado que tiene final, que han ido a lo mejor a Turquía, y según ellos, bueno, pues han hecho una cagada de trabajo. No voy a decir que la clínica esa, no, que no voy a dar nombre ni nada de los vídeos que he visto, pues no hayan hecho una cagada o una mierda de trabajo, pero también tenéis que valorar que si tenéis un pelo fino, un pelo liso, fino, no va a quedar muy, muy bien. Y evidentemente si vas a ir a Turquía a operarte, pues muy posiblemente la clínica turca quiera tu pasta y no te lo diga. Pero lo mismo la clínica turca que una clínica española que no la conozca ni el trato. Posiblemente no te digas que tienes un pelo fino y que no te pueden operar. Posiblemente cuando te hagan la operación te quedes de esa manera. Bueno, la culpa no sea solamente de la clínica, sino también de tu, bueno, de tu calidad de pelo. Otra de las cosas que me, como he dicho antes, que me habéis vuelto a repetir, el tema de qué es lo que estoy tomando. Chicos, lo vuelvo a repetir otra vez si queréis. Finasteride me lo tomo por la mañana. El X-Pez, que son pastillas turcas, me las tomo siempre al mediodía, si se me olvida lo mejor por la tarde, pero normalmente me tomo dos pastillas. Y ya está, un poco más. En el pelo uso el Pilexi de Anticaída, que también tengo el shampoo ahí, ¿vale? Y un shampoo, un botecillo pequeño para dermatitis seborreica que tengo yo. Me pica en la cabeza, me sale descamaciones y tal. Un poco más, sigo usando lo mismo. Si queréis ver cuáles son los botes, cuáles son las pastillas de las que estoy hablando, ir a los primeros vídeos, pero que en el primero, segundo y tercero, pues digo lo que me tomo, ¿vale? Y poco más. Voy a ir a la lucha para vosotros para hacer un segundito, prácticamente, pego con el pelo mojado, peine pa' un lado, peine pa' otro y valoráis cómo va mi injerto, que como os digo, empiezo con el séptimo mes. Y para, 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 para. Si te está gustando el contenido que estoy subiendo de fitness, tanto como de mi proceso de injerto capilar, pues nada, que te suscribas y que le dé mucho amor a este vídeo. Sí, chicos, duchita terminada. Me voy a poner pelito para arriba, para que veáis cómo está quedando este injerto capilar y que, bueno, lo valoreis vosotros. Así que vamos a ponernos pelito para atrás, que yo espero que la luz sea buena aquí, que lo tengo de frente. Creo que lo estáis viendo bien. Comentaros, chicos, yo el pelo lo llevo para abajo, llevo el flequillo, no como habéis visto al principio, que venía de la playa, que parecía el doctor este de Regreso al Futuro, pero llevo el flequillo siempre para abajo y bien peinado, ¿vale? Entonces, deciros, esta entrada era la que más rezagada estaba en un principio y esta en este sexto mes se ha completado completamente, ¿lo sí lo podéis ver? Ahí. Ahí está más o menos todo completo, no nos podemos quejar. Esta parte aquí delante es nueva, ¿vale? La entrada, la entrada que más lenta me va es esta parte de aquí que no llega a completarse. Yo espero que sí, porque estamos empezando ahora en el séptimo mes que esto pegue un buen rebrote. Lo veáis. A ver. Aquí. Esta parte de aquí es la que yo veo, a lo mejor con la cámara no se aprecia, ¿vale? Pero si es la entrada que yo, vamos a decir, más falta de densidad me hacía, o más pelo me tenían que poner, sí que esta se ve como menos densidad. Esta entrada yo ya la tenía rellena, ¿no? Por así decirlo desde un principio. Y esta se ha terminado de completarse y esta todavía le queda un pelín si nos ponemos tiqui-miqui. Pero, coño, esta es la cosa de puta madre que yo creo que, como lo estáis viendo, está bastante, bastante, bastante bien. No me puedo quejar, ¿vale? Lo que sí me recomendaron, que os lo digo, bueno, yo creo que ya habéis visto suficiente, si necesitáis, bueno, de la parte de atlatonante me voy a dar la huerta, me voy a intentar meter peina hacia arriba para que vosotros lo veáis. No sé si lo cogeremos bien, vamos a ver. Aquí. Espero que lo hayáis visto. Si no en la edición del vídeo, bueno, puedo cortar esta parte. Si no se ve, esto está dado la huerta y metiéndote es complicado. Sí que me recomendaron que no fuera piscina y cosas por el estilo en verano. Yo no estoy yendo a piscina, el cloro no me está dando. Sí, voy a la playa, pero automáticamente en la playa, bueno, me tengo un bañito y lo que hago es irme a la ducha y quitarme lo que es la sal. Yo creo que con el agua del mar no habría ningún problema. Pero sí me dijeron que no fuera a piscina y poco más. El tema del sol. Me dijeron que no me diera el sol al principio, pero bueno, ya ha pasado siete meses. Yo ya voy a la playa, yo no me pongo gorra, ni me pongo nada para tapar. Yo ya voy a la playa que está dando el sol de la cepilla, así que no creo que haya ningún tipo de problema. De esta manera ya estáis viendo vosotros la cantidad de mata de pelo que tengo y con el pelo mojado. Es lo que os decía antes, hace un rato, que todo va a depender de pelo grueso que sea tu pelo. Yo tengo un pelo duro, grueso, y te hace un injerto capilar y tu pelo es fino, pues no te va a quedar muy bien. Yo tengo un conocido que se ha hecho un injerto capilar, su pelo es fino, y le miras por aquí y se le está viendo el cartón. Yo si me hago un injerto capilar y me va a quedar aquí un puñadito de pelo que se me está viendo todo el cartón, yo directamente me afeito la cabeza. De hecho, en verano, antiguamente, pues yo solía afeitarme la cabeza, siempre llevaba gorra. De hecho, si vais atrás en los vídeos anteriores de este canal de fitness, vais a ver el año pasado, en agosto, como yo llevaba gorra. Y estos lados de por aquí están afeitados, están rapados, suelo ir siempre con gorra y afeitados, menos ahora. Un poco más, Mariaco, comienzo mi séptimo mes. Quiero que, bueno, cualquier pregunta que tengáis, por favor, dejádmela abajo en la cajita de los comentarios, que en contexto sin ningún tipo de problema. Lo prefiero antes de que me escribáis cualquier tipo de email. Y ya está, que nos veremos, me imagino que para el octavo mes, si cambio de algo, algún tipo de medicación, que no lo creo, algún tipo de pastilla, que es... Ah, se me había olvidado. Me tomo también aparte, como dije en los primeros vídeos, la biotina. Biotina también me tomo, me acabo de acordar ahora, de que me he tomado también la pastilla de biotina, perdona, que me la tomo por la noche. Un poco más, chicos, ¿vale? Que deciros, que si os gusta esta serie, pues suscribiros al canal, ¿vale? Para ver cómo va mi proceso de injerto capilar. Y bueno, tener unas referencias, si soy de aquí de España, para tener una referencia de la clínica en la que yo me lo he hecho. Y bueno, en todo lo que os pueda ayudar, pues me tenéis aquí para lo que queráis. Así que, si te gusta el fitness, y te gusta el tema del injerto capilar, ¡suscríbete! Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, María Arnold.